Continuamos con más información aquí en Holonduras a esta hora de la mañana y miren ustedes, el proceso de vacunación contra la COVID-19 va avanzando lento pero seguro que es lo más importante. Y ya las autoridades gubernamentales han confirmado de que el sector de las mototaxis en la zona sur del país pues han comenzado este proceso de vacunación. Vemos a continuación la nota. Los conductores de mototaxis del puerto de Amapala hicieron un pequeño alto a sus labores. Esta vez fueron ellos los que formaron una larga fila para recibir la primera dosis contra el COVID-19. Minutos más tardes el presidente Juan Orlando Hernández dialogó con alguno de los conductores de mototaxis que acababan de ser vacunados. Hemos avanzado de manera importante. Estamos hablando de diferentes segmentos de la población, los más expuestos, los que más en riesgo han estado y también en diferentes regiones del país. Así es de que este proceso de vacunación contra el COVID-19 va a marcha segura y eso nos alega. Hernández recordó que 270 mil familias hondureñas viven del turismo. La reactivación, señaló, es urgente y por eso es necesario que la población reciba su vacuna contra el COVID-19. Hoy desde Amapala, desde Isla Conejo, desde Coyolito, además de toda la región del Golfo Gonseca, ya hemos iniciado una vacunación que tiene que ver con atender a un grupo muy vulnerable, que son los que están en la industria turística, una industria muy golpeada, pero que ahora al estar vacunados, lancheros, la gente que está en los restaurantes, la gente que se dedica al turismo, nos va a permitir reactivar la economía mucho más rápido y más temprano de lo que habíamos pensado. Aunque muchos opositores critican las jornadas de vacunación, estas continuarán en todo el país, señaló el mandatario. Algunos dijeron que no se iba a poder, otros hasta deseaban que fracasaran, que no había vacunas, que era un engaño, que no estábamos preparados porque confiamos en el sistema de Naciones Unidas. Nos criticaron por eso. También que no estábamos listos porque no habíamos comprado con suficiente tiempo las vacunas, hasta que nos íbamos a tardar 11 años en vacunar a la población que los médicos llaman elegible. Bueno, pues no. Vean, aquí estamos. Estamos vacunando a lo largo y ancho del país. El presidente Hernández también anunció que junio será un mes en el que llegarán más vacunas de las que su gobierno ha comprado, como la Sputnik V de Rusia.